En el día de hoy, el gobierno norteamericano libera 180 millones de barriles de petróleo. O sea, no es que lo libera todo desde un tablazo, como se dice, inmediatamente. Lo va a ir liberando gradualmente. Pero también en el día de hoy, Putin plantea que a partir de mañana, emite un decreto que a partir de mañana, el que no pague el gas en rublo, perderá el cupón de gas que tiene. O sea, no se le va a servir gas. Este es el otro enfoque de Darío Cuba, y yo soy Tito Olivo, que todos los días, de lunes a jueves, tenemos el otro enfoque con Darío Cuba. A las nueve de la noche se transmite, y si usted en su televisor o dispositivo inteligente no puede conectarse a esa hora, colocando en el buscador de preferencia cananga.tv, usted se registra en YouTube, en el otro enfoque de Darío Cuba, y ahí va a tener nuestra propuesta. Si esta es de su agrado, usted le da me gusta y la comparte en su red de relacionados. Vamos a un corte, y al regresar, vamos a analizar estas posiciones que se han dado en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales. Reportajes interesantísimos. Véalo, solo por aquí, por Cananga Telev. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. ¿Qué tal amigos? Saludarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde, por Cananga Televisión. La televisión en tus... Cananga Televisión, mi nombre es Inés Quimaya Guerrero. Muchas cosas buenas, bendiciones, se me acudieron. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Oeste Rivas, Cananga Televisión, siguen en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contentos de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión, de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Ibae. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Decíamos que este programa se transmite de lunes a jueves. Y se transmite de lunes a jueves, porque los viernes viene Miriam en este mismo horario. En belleza es algo más. Espere mañana que tiene una buena propuesta con ustedes. Va a tener una buena entrevista. Pero bueno, vamos a analizar qué está pasando hoy en la economía. Al inicio, les planteábamos que el presidente Biden decidió liberar 180 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica que Estados Unidos tiene. Reserva que comenzó a implementarse después de la crisis del petróleo de la década del 70. Esto, ellos guardan eso para en caso de crisis poder dar respuesta. Ahora, la demanda diaria de petróleo es 100 millones de barriles. Liberar 180, eso no va a incidir en los precios de una manera tajante. Por otro lado, la OPEC decidió no aumentar en las condiciones que le pedían países consumidores como Estados Unidos o la Unión Europea, sino que va a aumentar alrededor de 320, 330 mil barriles al día de petróleo. Esta respuesta de parte de Biden ha tenido una incidencia en la moderación hacia la baja de los precios del petróleo. Vamos a ver si el control máster nos pone el precio del petróleo en el día de hoy. Ahí lo tenemos. El precio, el preen, bajó. Recuérdense que ayer hablábamos que estaba alrededor entre el 109, 111, estuvo fluctuando. Ya hoy está en 106 dólares con 49 centavos. Y el WTI, que es la cesta de petróleo que nosotros utilizamos, para fijar los precios de nuestro producto, estén 102 dólares con 49 centavos. Vamos a ver si esto va a permanecer en el tiempo. O, debido a la posición de Putin de cobrar en dólares, en rublo, esto va a hacer que se dispare el precio nuevamente. Ojalá que no, pero los análisis indican que puede ser posible de que haya una escalada en los precios del petróleo. Biden se plantea en seis meses para hasta llegar a otoño, donde los productores norteamericanos incrementarían en un millón de barriles al día, liberar un millón de barriles de petróleo al día, para cuando llegue otoño, entonces poder hacerle frente a esto. Es un tanto pensar de que eso va a tener una repercusión, debido a que el precio del petróleo o de cualquier bien energético tiene un componente emocional y tiene también un componente de mercado. Hasta ahora, el mercado ha estado siendo controlado por OPEC-MAC y vamos a ver con esta intervención de Estados Unidos a ver si esto refleja la realidad del mercado o si el mercado al verse asustado con nuevas sanciones a Rusia o que no se le liberen las sanciones que tiene y que Rusia amplíe la gama de bienes a ser pagada con rublo. Entonces, esto podría crear un incremento mayor en los precios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Medvedev, que fue presidente ruso y que tiene una función en el gobierno de Putin, planteaba hoy también que Rusia no solamente debe quedarse con el incremento del precio del gas natural, que de hecho, después de haber comenzado a moderarse, comenzó a subir en la tarde de hoy, que debía ir a todos los energéticos y además ir también a todos los cereales y productos que exporta Rusia. Rusia tiene y alega razones de por qué ella ha decidido ir a fijar su precio en rublo. Y en el día de ayer creó el rublo oro. O sea, amarró el rublo al oro. Ya desde antes de ayer veíamos que Rusia estaba comprando a 5.000 rublos el gramo de oro. Esto hizo que los precios del rublo, con relación al dólar, se desplomaran, o sea, bajaran y que tuvieran alrededor de 70 rublos por un dólar, 70 y algo, ya lo habíamos analizado antes de ayer aquí, y está por debajo del precio, de la apreciación, de 80 rublos por un dólar, que era donde lo querían llegar. El rublo llegó a cotizarse a 160 dólares. Esto implica que se está jugando una geoestrategia para tratar de sacar el dólar de circulación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, todos sabemos que en el año 1944, en Bretton Woods, el dólar pasó a ser la divisa de intercambio mundial. Pero para ser la divisa de intercambio mundial, ellos como habían salido muy bien de la guerra, porque entraron en última instancia, y además le vendieron armas a los alemanes, le vendían a los japoneses, le vendían a los ingleses, a todos, ellos acumularon demasiado oro. Tenían grandes reservas de oro. Entonces, dijeron, bueno, el dólar va a estar respaldado en oro a contrapelo de Keynes, que Keynes planteaba que se creara la libra y que la libra fuera la moneda, una moneda de intercambio del Banco de las Naciones Unidas a través del Banco Mundial. Pero esto fue descartado por Estados Unidos porque ya ellos venían con la idea de hegemonizar la economía global. El mundo en ese momento se dividió en dos grandes bloques. El bloque socialista, liderado por la Unión de la República Socialista, y Estados Unidos, digo, Estados Unidos y gran parte de Europa, liderado precisamente por Estados Unidos. Entonces, aquí se impone el dólar y se establece la paridad con el oro. Por cada onza de oro que estuvieran los norteamericanos en su reserva, se iba a emitir 35 dólares. Cosa que en el tiempo no sucedió y eso obligó a Nixon el 15 de agosto del año 1971 a decir que momentáneamente suspendía la paridad dólar-oro porque los Estados Unidos en su reserva no tenía la cantidad de oro debido a los déficits fiscales y déficit también como lo que se conoce déficit fiscal y déficit comerciales o los déficits gemelos como se dicen que venía acumulando primero el déficit fiscal por la guerra que había emprendido en Corea, en Vietnam, las invasiones que había hecho, todo esto lo llevó a ellos a hacer grandes inversiones y grandes costos tuvieron que hacer para poder llevar a cabo esas acciones que estaban llevando y esto también depreciaba la moneda y le creaba problemas de déficit comercial con otras naciones y esto estaba lastrando la economía. Por eso hemos analizado que ellos se fueron a lo que se va a conocer como el modelo neoliberal para tratar de resolver por el lado de la oferta lo que Keynes había resuelto por el lado de la demanda que era el modelo de la demanda inducida como se conoce en el modelo keynesiano. Pero esta situación se va complejizando y se da la crisis del petróleo. La primera crisis se da en el año 1973 después de la guerra del Yom Kippur y la segunda en el año 1979 después de la caída del Chad de Irán que los norteamericanos lo habían impuesto a través de un golpe de Estado cuando derrocaron los 50 y algo el gobierno democrático que había en en Irán y que impusieron al Chad porque ese gobierno había nacionalizado las empresas petroleras de capital inglés y de capital norteamericano. Entonces después ellos armaron a Saddam Hussein y eso creó el enfrentamiento que se daba entre Irán e Irak por el tema también del manejo de petróleo y Saddam entendiendo como dominaba en Irak una minoría sunita pero de una gran población chiita pues entendía que como había ganado en Irán los chiitas esto iba a incidir en derrocar el gobierno y esto trajo enfrentamiento y armamento una carrera armamentista tanto de parte de Irán como tanto de parte de Irak para esa época los norteamericanos le suplieron a Saddam Hussein el gas los químicos para atacar a los a los iraníes o sea que ese esas armas de destrucción masiva que después ellos alegaban que tenían y que después de la primera invasión del Golfo él se vio obligado a destruirla y que no estaban que no fueron sino que esa segunda invasión como también la primera se hizo para tratar de acaparar el petróleo de Irán debido de Irak debido a que ya venía en el mundo una curva de caída de la producción global o sea aunque se incrementara la producción las reservas que habían ya tenían un agotamiento con relación a la demanda creciente que se venía teniendo entonces no iba a poder dar respuesta a esto por eso en su libro Jeremy Rifkin la economía del hidrógeno habla de que la producción de petróleo desde el año 1959 hasta 1859 que se extrajo el primer barril de petróleo hasta el año 1959 se habían extraído 227 mil millones de barriles de petróleo esto de 1959 a 1969 se produjo esa misma cantidad de petróleo e inclusive ha ido creciendo porque el petróleo ya no es solamente gasolina gasolina benzina querosene gas sino que el petróleo se saca más de ciento y pico de su derivado y lo que usted menos se imagina ya está tiene como base petróleo medicina como la penicilina alimentos como las gelatinas un sinnúmero pero además también sirve y eso es uno de los problemas que tenemos en la economía de hoy es que los abonos químicos en gran medida vienen producidos por petróleo el fosfato y todo esto que se necesita y Rusia es una gran productora de estos abonos y también lo es Bielorrusia que es aliada de Rusia aquí vamos a ver varios choques en la economía inflacionaria que se han estado dando ya hablábamos de España que ronda los dos dígitos está en 9.8 Alemania que ha crecido la inflación como ella nunca la había visto y que está sufriendo entonces vamos a ver cómo esta situación del gas natural va a impactar porque también para producir abono químico pues se necesita del gas natural y si este sube o este escasea bueno si este escasea va a subir pero va a tener un impacto en esos abonos químicos y eso va a tener un impacto en la producción de alimentos amén de ser Ucrania y Rusia grandes productores de cereales como y de de trigo y de maíz pero también Rusia que eran productoras de litio de níquel de titanio y todo esto va a incidir en un incremento de los costes de producción y ya hablábamos ayer exactamente que esto ha servido para fijar dos grandes bloques ya ese modelo que hemos hablado que se inició en 1944 de el peso oro o el dólar oro que había y que después pasó a ser el petrodólar en el año 1973 después de la guerra del Yom Kippur Estados Unidos con amenazas veladas a Arabia Saudita la amenazó de que podía pasarle cualquier cosa y que ellos podían apoyar a Arabia Saudita se imponía el dólar para comercializar el petróleo a escala global y por qué porque al no tener ningún tipo de respaldo ser una moneda fría que era un papel que lo que vale son 10 o 20 centavos la producción de ese papel pues ellos necesitaban el energético que se había determinado que es esencial en todo el sistema productivo o sea sin energía no hay producción entra verticalmente y corta todas las etapas desde la producción desde el campo hasta la distribución y procesamiento de todos los bienes que se necesita dentro de la economía y es por eso que comenzamos en los 70 y los 80 a ver y a conocer lo que se llamó como esta inflación que hoy se asoma esa situación en la economía global entonces vemos vamos a ver porque por un lado Putin arrecia la situación de para pedir que se le pague en rublo el el gas natural y por el otro lado la unión europea dice que no va a a obtemperar a ese llamado inicialmente en el día de ayer salió primero en las primeras noticias de la mañana de que Alemania decía que sí que iba a pagar en rublo pero después de ver las declaraciones del bloque y las presiones de Estados Unidos me imagino pues decidieron que no iba a ser así que iban a pagar en lo que los contratos están pactados que es en dólar y es en euro ahora que dice Putin dice es que ustedes no me pueden pagar a mí en una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo pero además que yo no puedo comprar nada con ellos con ella porque yo estoy bloqueado entonces yo no les voy a regalar mi energía a ustedes para que ustedes hagan lo que quieran o ustedes me pagan el rublo que yo puedo hacer negocios con mi rublo internamente lo estabilizo estabilizo la economía y esto entonces me permite a mí mayores niveles de eficiencia ahora otra nueva noticia es que Putin llegó a acuerdo con la India ya hemos hablado de los acuerdos que tuvo con con China para comercializar en la rupia India y comercializar en rublo como se hace la India creo que exporta a Rusia uno tres mil millones y tanto de dólares pero importa alrededor de seis mil novecientos millones de dólares en energético Rusia le va a vender con grandes descuentos de treinta cuarenta dólares el descuento también como se lo está vendiendo a a China la energía o sea el petróleo y con grandes descuentos también el gas pero ellos van a poder pagarle esa compra del gas en rupia o van a poder pagarle en rublo Rusia las importaciones que haga de la India la va a poder pagar en rupia y la va a poder pagar en rublo me imagino que ellos van a poder van a iniciar pagando en rublo y esto le permitiría a la India tener una acumulación van a evitar el fin bancario normal que utiliza el dólar o que utiliza el euro y van a utilizar un software para hacer esas transacciones que le permita a ellos paguear todo el sistema de sanciones que ha emitido Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Rusia entonces Rusia también ha dicho que a aquellas naciones que no han sido beligerantes con ellas como el caso de Estados Unidos y la Unión Europea pues ellos le van a vender el petróleo el petróleo el gas y las exportaciones que hagan se la van a vender en oro o la pueden vender en divisas digitales ya sean bitcoin o ya sean como bitcoin y criptomonedas o ya sean divisas digitales como monedas respaldadas por bancos centrales pero que no sean dólares ni sean euros no van a aceptar el euro ni van a aceptar el dólar el euro oro el euro si el euro digital ni van a aceptar el dólar digital entonces ellos si van a hacer las 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 naciones que no han sido eh incisivas con ellos ellos les van a aceptar cristomonedas y las van a a monetizar y esto va a hacer que las cristomonedas se disparen en el mercado de las cripto y también como ya habíamos dicho las monedas digitales eh este es un nuevo orden económico aquí estamos en la puerta de un nuevo orden económico eh el el yuan y el rublo van a coger preponderancia no porque eh el Rusia sea una potencia militar o no porque China sea otra potencia sino por lo que representa en el lado de las energías Rusia y también en los alimentos y por lo que representa China en el lado de la industria y ahora vinculaba también a eh la India que aunque son dos naciones que han venido manteniendo ciertos niveles de conflictividad de conflictividad pues aquí ya a través de los acuerdos que han hecho Rusia y la India y Rusia y China pues me imagino que se podría triangular y se podían llevar cosas que ya inclusive ya la eh China ha dado declaraciones de que eh la India y ellos aunque tienen una situación difícil pueden llegar a acuerdos económicos importantes para ambas naciones recuerden que entre la dos tienen casi tres mil millones de habitantes y esto se ve en la economía como tres mil millones alrededor casi de tres mil millones de consumidores y si a eso tú le agregas Pakistán entonces te va a unos tres mil y tantos millones de consumidores más todo lo que Euroasia y Rusia y ahí hay una un gran eh bloque económico también hemos hablado ya de que Arabia Saudita se integró a está negociando con China para negociar el petróleo de ellos en Yuan y porque los árabes que en un momento determinado en el 73 desarrollaron el petrodólares e impulsaron la moneda norteamericana como moneda de intercambio del petróleo y ahora están girando del dólar al Yuan son varias las razones ellos vienen incómodos con Estados Unidos por varias cosas Estados Unidos a ellos les fue permisible por muchas cosas pero ellos llevan un enfrentamiento con los justiles eh y Estados Unidos los sacó de lo tenía dentro de lo que eran terroristas los sacó de la lista de terroristas también dejó de venderle unos aviones que Arabia Saudita tuvo que comprarle que eran los F-35 que Arabia Saudita quería para Estados Unidos no se los vendió ahí hubo el tema de el asesinato de los saudí en en Turquía de un periodista árabe saudí que estaba exiliado y fue a un evento al consulado de Arabia Saudita en Turquía y fue desmembrado y torturado y se le pusieron esas sanciones entonces ellos compraron esos aviones de Francia y ahí venían pero yo creo que lo esencial no es eso porque ellos saben que Estados Unidos si ellos lo apoyan en un momento determinado de Estados Unidos solamente ve dictadores en los gobiernos que no le son favorables a ellos inmediatamente tú dejas de ser favorable a ellos eso no importa que tú te llames Chávez te llames Fidel te llames lo que te llame te van inmediatamente a etiquetar como un gobierno dictatorial aquí lo vivimos con Don Juan en el año 1963 se le derrocó siendo el gobierno más democrático que había tenido la República Dominicana por años o por décadas sacando inclusive la década de Trujillo son muy pocos los gobiernos que pueden tener los niveles de democracia que vivió la República Dominicana con el gobierno del profesor Bush en el año 1963 63 de febrero del 63 ganó en diciembre del 62 con un alto margen con más de un 60% de los votos emitidos y lo derrocaron en septiembre del año 1963 tomó posesión en febrero 27 de febrero de 1963 y fue derrocado por los norteamericanos y alegaron de que Bush era un dictador y que era un gobierno comunista y todo esto y lo derrocaron derrocaron a Salvador Allende lo mataron y ellos no no tienen reparo en ir y atacar al que no le beneficia a ellos en su eh acciones que ellos decidan hacer entonces Arabia Saudita entiendo que no eh obtemperó a los Estados Unidos y decidió girar hacia el yuan pues Estados Unidos le está comprando alrededor de unos 400 mil barriles de petróleo al día y parece que con el fracking va a tener va a ir reduciendo esto eh que hay que ver porque eh yo estaba hoy en un evento de el Caribe eh libre de perforaciones y ahí habían algunos compañeros pues bueno eh la exponente que inició la hija de ese insignia Pepe Figueres eh Cristina eh eh Figueres eh pues estaba como acusando a Rusia de que Rusia eh los los precios del petróleo están altos por por la invasión de Rusia decía ella y por los ataques de Rusia y que si llegamos a consumir menos ellos van a tener menos dinero para poder atacar eh me tocó a mí cuando me tocó exponer eh decir que las guerras son malas todas y que Estados Unidos o no dije Estados Unidos pero sí dije que eh el petróleo que surge en el año mil ochocientos cincuenta y nueve comenzó a ser eh 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 caracterizado o sea creando un cárter en el transporte por Rockefeller mismo que se alió con los grupos de transporte donde solamente podían transportar el petróleo de él y cobraban alta suma a los otros o sea creó un monopolio de de comercialización y de ahí salen las siete hermanas petroleras que crean un cárter para la comercialización hasta que se da la crisis del petróleo que se crea por el otro lado el cárter de la de los productores de petróleo directamente porque ellos hasta ese momento eran los que fijaban los precios de compra y venta esas siete hermanas y los tenían grandes beneficios y derrocaban gobiernos que no le eran afines porque habían utilizado eh habían tomado el petróleo eh en ese en ese instante o en ese momento para beneficio de de su de su gente y a ellos no le interesaba eso sino que era para las grandes empresas entonces se daban guerras también que fueron desastrosas como la guerra de irán de irak que la invasión a irak que fue invadida porque supuestamente había armas de destrucción masiva fue un bombardeo a Sanger Julian Sanger lo tienen preso porque denunció las torturas que hacían los estados unidos en irak torturas que iban hasta de violaciones a hombres y mujeres donde le echaban perros labradores para que lo violaran o sea esa es la democracia que nos han estado vendiendo cuando Julian Assange denunció eso tuvo que meterse en la embajada de Ecuador porque lo estaban persiguiendo él no quiso irse ni a la embajada de China ni a la embajada de Rusia yo sé que si se hubiera ido a la embajada de Rusia o la de China no pasa lo que está pasando en este momento porque hubiese pasado lo de Snowden Snowden se quedó en Rusia y los Estados Unidos no se atrevieron a enfrentar esa situación Snowden que fue agente de la seguridad norteamericana y que denunció también como los norteamericanos utilizaban estos aparatitos para espiar a través de puertas abiertas que dejaban cosas que después pasaron a denunciar que Huawei lo estaba haciendo porque ellos están acostumbrados a hacerlo entonces esa situación esa complejidad que se viene dando Arabia Saudita decíamos se va porque Arabia Saudita le compra dos millones y pico de barriles dos millones cuatrocientos mil dos millones seiscientos mil de barriles a China pero además el yuan ha sido respaldado por oro o sea tú puedes coger el yuan y ahora el rubro y tú dices mira le dice a a Putin yo necesito un gramo de oro aquí tú tienes cinco mil rubros de lo que yo he recibido del gobierno ruso por alguna exportación que yo hice ahí dame un gramo de oro y ellos te van a dar el gramo de oro Rusia además de tener amplias reservas de oro reservas estratégicas que tiene también tiene es de las principales creo que la tercera productora de oro en el mundo o sea tiene un lugar muy importante en la producción de oro y ellos están respaldando el rubro en oro entonces por eso yo digo que estamos en la puerta de un nuevo orden económico mundial no quiere decir esto que el dólar va a desaparecer mañana si lo que va a ir perdiendo importancia en el mercado porque países importantes que van a comercializar por ejemplo Rusia comercializa en petróleo alrededor de 5 millones de barriles entre 5 y 6 millones ellos producen 11 millones de barriles de petróleo al día que era lo que estaban produciendo antes de las sanciones y tienen un consumo de alrededor de 6 millones deben poner alrededor de 5 millones de barriles de petróleo al día en el mundo sustituir esos 5 millones de barriles no es fácil pero eso tiene un valor en el mercado si tú dices que 5 millones el barril lo cuadra a 100 dólares el barril para dar una cifra y dice que son 5 millones tú tendrás una cantidad de dólares diaria por por la cantidad de petróleo vamos a suponer que a ellos le queden 20 dólares limpios después de los descuentos y después de los costes de extracción que tengan si son 5 pues son mil millones de dólares diarios que estarían produciendo más o menos creo mil millones si de dólares o 10 mil millones de dólares diarios que estarían produciendo vendiendo esos 5 millones de barriles que lo van a vender si la unión europea se zafa de eso va a tener que comprar petróleo caro y va a tener que comprar el gas más caro pues ya lo hemos explicado si le cierran el gas el gas que van a tener que recibir va a ser el gas de quito que su extracción es carísima pero van a tener que utilizar la licuefación para traer ese gas que hay que licuarlo en Estados Unidos hay que hacerlo líquido transportarlo desde allá y traerlo hacia Europa esto va a hacer que la inflación en Europa sea bestial ya España hemos dicho que está llegando a doble dígito y esto puede impulsar los costes energéticos de toda la unión europea y sacarlo y hemos hablado aquí de que China y también la India van a moderar sus costes de producción a través de la adquisición del gas con descuento por parte de Rusia y también de el el petróleo con descuento y el carbón que le va a vender entonces ellos van a moderar sus costes y van a ser mucho más eficientes y van a tener costes de producción más bajos y van a tener una tasa de ganancia mucho mayor y esto le va a ir agregando más al mercado y los vínculos que tiene China con América del Sur son grandes y ella en América del Sur está imponiendo negocios con yuan suavemente le va diciendo yo quiero que ustedes me paguen en yuan va a llegar un momento que ellos van a descartar esa moneda norteamericana y la europea porque son monedas frías que no están respaldadas en nada y esto va a obligar a Estados Unidos a volver otra vez a respaldar y va a obligar a Europa a ir de nuevo al patrón oro porque si no van a perder esta guerra más que una guerra caliente se está viendo que es una guerra económica y una guerra energética Estados Unidos atizó la guerra para poder tomar el mercado europeo que es un mercado apetecible por él pero que no podía recibir ese mercado en torno a la energía porque los costes le salían un 40% más alto que el coste que podía despachar Rusia a través de gasoducto y por eso se opusieron al Nord Stream 2 la construcción del Nord Stream 2 Rusia también viene dando paso con gasoducto rápidamente que va a entrar en poco tiempo con China además del gasoducto que ya está funcionando con China y van a destinar una gran parte de ese gas que le vendían a Europa a vendérselo a a China y esto también va a hacer a China mucho más eficiente parece que hay algunos que entendían que con esta medida se va a ir más a la energía renovable yo entiendo que estos altos precios del petróleo va a incidir a que las exploraciones en agua profunda y las emanaciones de metano que hacen siendo este uno de los gases de efectos invernaderos mucho más agresivos que hay pero también la contaminación de los océanos a través de petróleo y de gases y de químicos y también con la contaminación sónica que se hace para la exploración van a ser tremendos y esto nos pone a nosotros en una situación mucho más difícil para cumplir con la reducción de los gases de efectos invernaderos en 2030 2050 lo que se han planteado en la COP 21 y todas esas COP que sean 22 21 20 todas las COP que se han planteado de reducción de los gases de efecto invernaderos esto es una situación compleja la República Dominicana siempre digo no la vamos a ver fea por un lado los alimentos y por eso quería ver si puedo traer a Ezequiel Echavarría que es ingeniero agrónomo pero además especialista en el tema de la economía circular donde ya hemos hablado sobre la ventaja de esa economía circular con relación a esa economía lineal donde todo lo que tú consumes y es un consumo infinito desproporcionado lo tira y te crea grandes cuantidades de basura la economía circular es una economía que está diseñada para que el producto cuando llegue a su vida ya final o sea que termine su vida útil de ella de ese producto pues pase a ser la base para la producción de uno nuevo y es por eso que se habla de economía circular pero dentro de la economía circular está la reducción el reuso se conoce como la 3R reducir reusar y bueno es la 3R que se conoce dentro de este esta economía y aquí nosotros en la República Dominicana querrámoslo o no por ser un país insular golpeado fuertemente por por el cambio climático dependiente de energía importada nosotros tenemos que ir necesariamente a reducir a reusar y transformar estos residuos sólidos y para tener una economía mucho más eficiente producir energía a partir de esos residuos orgánicos producir abono para reducir la factura de energía y de abono reducir los gases de efectos invernaderos para reducir los impactos en los ciclones que tenemos que son cada vez más violentos y que nos dan de lleno y también ir siendo más productivo porque elevamos la productividad cuando eliminamos las pérdidas y eliminamos la importación de combustibles fósiles ¿por qué? porque nosotros tenemos pérdida con ese transporte de energía de un 30 a un 33% coste que se le agrega a la producción interna entonces si nosotros pasamos a reducir esa pérdida pero además pasamos a utilizar paneles en los techos de la vivienda o en los techos de la fábrica para utilizar más la radiación solar porque estamos en el mismo centro del sol o sea nosotros tenemos una gran radiación solar y ir a mediano y largo plazo a utilizar el hidrógeno verde para sustituir la importación a mediano y largo plazo de gas natural y nosotros producir hidrógeno verde para mover las plantas que hoy se están moviendo a gas natural y con reconvertir la planta de punta catalina que siempre hemos dicho que la república dominicana desde que surgimos como comité de lucha contra el cambio climático eso era una sin razón el ir a a producir energía con base de carbón bueno pero a nosotros utilizar esa energía pues vamos a reconvertir a punta catalina y vamos a tener ese gran polo energético produciendo a hidrógeno verde y vamos a crear economía de escala interiormente porque porque esas transformaciones se van a hacer al interior de la economía se van a almacenar en la cercanía porque punta catalina está en el bar igual que cuando hablamos de los 800 mega que están en manzanillo hemos dicho que la transformación allá a esa planta se diseña desde un principio que va y que se haga en ahí en Filuillín lo que es paneles flotantes que se comiencen los estudios de impacto ambiental y todas esas cosas para poder colocar esos paneles que no vayan a crear un impacto negativo en el medio ambiente para sustituirlo rápidamente así como han hecho que hicieron con punta catalina que la comenzaron a construir sin estudio de impacto ambiental y como están haciendo con la exploración de petróleo que no tiene ningún tipo de estudio de impacto ambiental y que eso genera problemas entonces ahí nosotros pasamos a producir y vamos a almacenar ese hidrógeno verde y a donde lo vamos a almacenar en situ porque uno de los principales problemas que tiene el hidrógeno verde es su transporte y lo vamos a dejar ahí para su consumo inicial después en un tiempo podemos ver si podemos exportar hidrógeno verde a otros destinos cerca del Caribe esta situación nos permite a nosotros también desarrollar un polo industrial competitivo y que nos permite porque nos permite desarrollar un polo industrial competitivo porque para producir acero se necesita hidrógeno y entonces si nosotros somos grandes productores de hidrógeno verde nos convertimos en grandes productores de hidrógeno verde nosotros podemos poner principalmente manzanillo que queda muy cerca de la costa de Miami la costa oeste creo de Estados Unidos exportar desde manzanillo acero para la producción allá y le podríamos exportar también hidrógeno verde y esto nos va a bajar los costes porque hay diferentes tipos de formas como se produce el hidrógeno se produce el hidrógeno negro que se produce con carbón el gris con petróleo el más caro si real y efectivamente es el verde pero a nosotros nos va a salir mucho más barato que producirlo con en este momento de producirlo con hidrógeno derivado del carbón o el petróleo aunque las materias primas para la producción de los paneles solares y las baterías se han estado disparando precisamente por lo que hemos analizado es factible para la República Dominicana utilizar el hidrógeno verde con relación a los otros hidrógenos hemos llegado este tema me apasiona me gusta hablarlo hemos llegado al final del programa del día de hoy solamente me resta decirle que esperen el día de mañana que viene Miriam con belleza es algo más ella está a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche por este mismo canal usted se puede registrar en cananga.tv a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche hora de República Dominicana y usted va en su dispositivo electrónico inteligente a recibir esa señal si usted no puede pues usted se registra belleza es algo más y va a tener y le va a dar la campanita y va a recibir la propuesta que ella hace que son muy buenas propuestas ya yo soy Tito Olivo que estuvo con ustedes en este programa y solamente me despido y digo hasta el lunes que estaré con ustedes en el otro enfoque de Darío Cuba muchas gracias y hasta el lunes chau